Perdóname, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes, tus manos ya me daban frío, no tenía como calentarme. Siempre desde muy pequeños disfrutamos de la música, pues cuando estábamos solos nos sentábamos a cantar. Julián cogía la guitarra y cogíamos el iPod y poníamos a grabar y empezábamos a cantar para escucharnos a ver cómo se escuchaba. Nos gusta mucho la música desde pequeño, la música urbana, pues obviamente porque soy del siglo XXI, entonces en realidad crecí en el momento en el que la música urbana toda mi vida ha estado comandando. Bueno y así hasta que cuando mi hermano tuvo 13 años se decidió a empezar a educar la voz. Ahí empieza a desarrollar esa voz gruesa que conocen hoy en las canciones. Cuando mi hermano se empieza a educar empieza a escribir canciones, nosotros sabíamos que teníamos la destreza para rimar desde el colegio, desde que nos enseñaban los poemas y las cosas así se nos daba demasiado fácil, pero nunca habíamos empezado a escribir una canción y mi hermano empezó a escribir canciones y me llamaba y me mostraba lo que había escrito y empezábamos a reconstruir las cosas de la mejor manera. Era un viernes en la noche, habíamos salido porque sinceramente no teníamos plata para salir, no teníamos plata para salir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Una película? No, una película no, vamos a escribir, escribamos una canción. Fue cuando decidimos escribir una canción en la que dijéramos cómo hablarían Julián Turicio y Manuel Turicio enamorados si estuviéramos al frente a esa mujer a la que ya le entregaríamos todos nuestros días. Después de hacer canciones y de todo eso, de tantas canciones en realidad logramos encontrar una identidad que nos gusta expresar. De Anality como tú, nosotros lo sentimos, fue la primera vez que lo sentimos, que es que, que era una canción muy, muy nosotros. Uno se siente privilegiado, uno se siente privilegiado pero hay dos formas de tomar esto. Creerte la película y creerte que eres el mejor del mundo solo porque pegaste una primera canción y le fue muy bien o decir, espérate un segundo, esto se metió en serio, la gente nos creyó, creyó en nosotros y nos está prestando atención. Ahora vamos a trabajar realmente fuerte con toda nuestra vida, vamos a dedicarle nuestra vida entera para que cada canción sea algo así de especial como la primera en la que nos prestaron atención. La música es de identidades, como entonces ha sido Ority, nosotros no nos sentimos cómodos diciendo vulgaridades o cosas explícitas en nuestras canciones, hay formas más bonitas de decir las cosas y te pones a pensar nosotros no somos, pues de pronto somos románticos en nuestras letras, pero bésame por ejemplo, bésame, háblame al oído y ven, matame, recorrer tu cuerpo es un placer. Yo le estoy diciendo que me encanta y le estoy mostrando mi atracción, pero de una manera, pues que una niña lo pueda escuchar y la pueda cantar y la mamá no se siente incómoda y que una señora también lo escuche y diga, uy, qué bonito suena eso, qué linda esa canción, la quiero cantar. ¿Les gustó? Claro. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.